Richie Blink anuncia su regreso, lo ha hecho a través de sus redes sociales. Han pasado dos años, no puedo seguir así. Me siento estancado, vacío, ya no es lo que era antes. Siento que todos los vídeos son lo mismo. Mi canal también parado y mi proyecto... Hace dos años que desapareció. Esta tita de aquí se llama Cangri. Buenas tardes. Mi nombre no ha copiado. Seguro más dinero y ven, te voy para arriba, ya no sabe la gente. Tengo planes que seguir en el momento. Aquí está. Qué mal, lo que te decía, a ver con quién empezamos ahora. Que llevo ya tiempo parado, pero sé que, bueno, si saco ahora en un momento, no es una locura. A ver, espero que te esté llegando. Sí, sí, claro, claro. Justo estaba aquí hablando con él y de que llevo bastante parado y quiero ver qué puedo sacar para activarme. ¿En serio? Justo el 4 es menudo, tú sacas el 4 es menudo. No, 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 no. ¿Ajá? Vale, vale, activo, activo, activo. Activo, activo. Vamos a romper cosas. Nice. Bro, no pasa ahora. No, 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 no. Joder. No pasa ahora. Y ya le agregamos el mejor de los deseos. ¿Vale? El mejor de los escenarios. Mucha suerte, Gichi. Mucha suerte.